Suscribite a nuestro canal de YouTube, haces click en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enteras. Hacemos periodismo. Periodismo libre. El misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta aquí a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es irreal y el futuro libertad. Circo COVID. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Todo el mundo juega con esto del COVID. Circo COVID. Circo COVID. Ratas y culebras en el circo COVID. Casi todos tendrán un instante de su tacho de gloria. Llegaremos en ship. Llegaremos a la ciudad. No me gusta rattear. Yo me vacuno con gines y la gorda. Y los cumpas están devastando este lugar. Si yo llego a abrir la boca, se cae este gobierno. ¿Eso quién lo dijo? Ginés González García, agente muy cercana. Cuando yo era pibe, jugaba con COVID. Un circo COVID. Un circo COVID. No pasaba nada con el circo COVID. Un circo COVID. Por eso, tenemos un mensaje para vos. Escuchanos. Quedate en casa. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. No existe ese delito. ¡Gracias!